Hola, le habla Tuco, especialista en mercadeo y redes sociales y hoy vamos a hablar de la mejor manera de ser presumido con tu empresa sin sonar guillao ¿Cuántas veces has estado en la situación que deseas decir cuán bueno eres y no te atreves? O te mencionan, me interesa este otro profesional y no tú pero no tienes los pantalones en decirle por qué deben escogerte a ti y sin tener que tirarle tierra al otro empresario Si este es tu problema, aquí te van varios tips para ser presumido sin sonar guillao Es difícil de hablar de tu organización sin tener que tocar el tema de que yo soy el mejor de la industria, mi compañía es más responsable, yo soy mejor que aquel profesional ese empresario es cobrado más de lo que realmente cuesta Estoy seguro que lo has dicho mil veces pero en tu mente Jamás lo dices al cliente porque sonarías presumido Quiero decirte que hay maneras útiles de poder ser presumido sin que suene guillao ¿Cómo? Hace un tiempo se han vuelto populares las reseñas o los testimonios en páginas especializadas Un buen ejemplo es que en el turismo se utiliza mucho TripAdvisor, Foursquare En bodas se utiliza mucho WeddingWire, The Knot Y empresas y servicios locales es tan bien común en Facebook y Google En fin, hay muchas plataformas que abogan por ti y pueden hacer mejorar tu servicio a tus espaldas Algo si es necesario, es que tenga una buena reputación La idea no es mentir, es sonar guillao Si estás usando alguna plataforma de las que mencioné, ya tienes un paso adelante Pero la idea es decirte, ¿cómo puedo usarlo? ¿Cómo puedo sacarle provecho? Cuando envías mensajes electrónicos al prospecto, ya es común que pongas en la parte inferior tu logo y tu teléfono Intenta incluir una reseña, sí, al menos una pequeña porción de ese mensaje que te enviaron halagando tu servicio Yo soy fotógrafo y he recibido varios como Wow, jamás pensé que mis fotos me hicieran llorar O sea, que de mi parte sonaría presumido decir Mis fotos te van tan tan pip que te van a hacer llorar Pero mis clientes lo dicen por mí Había escuchado de muchos fotógrafos que se tardaban años en entregarle las fotos a sus clientes Y el mío me entregó mis fotos y algo a un mes de la boda Volvemos a lo mismo, lindo me puedo ver yo diciéndole a mis clientes que mis colegas son unos irresponsables Y que yo no Gracias a mis clientes puedo hacerles entender mi compromiso Y yo fui presumido sin tener que ser guillao Los testimonios pueden ayudar a tu cliente Aunque necesitas mostrar la magia del mismo en varios lugares Muestra lo que tus clientes dicen en tu red social favorita Crea artículos en tu blog donde puedas mostrar lo que tus clientes dicen Toda página web tiene alguna sección donde el cliente busca información sobre el servicio Mientras educas a tu cliente, incluye un pedazo No tienes que ser grande, créeme Ayudará a tu cliente a sentirse confiado de su prospecto Tus testimonios son exitosos online, pero también puedes usarlo en prensa escrita Tienes un flyer o un brochure, escribe una o varias reseñas en el mismo Tu empresa usa video, analiza si es posible y no destructivo que puedas incluir una porción del testimonio en el mismo En fin, es la manera más efectiva de educar a tu cliente sin tener que sonar Guillao ¿Te gustó el tema del cual estamos hablando? ¿Tienes una manera efectiva de usar testimonios o reseñas que yo no haya mencionado? Los mejores temas se dan en los comentarios Dame tu opinión, quiero escucharla Si te gustó el video, no olvides compartirlo Si estás en Facebook, dale a share y like Y si estás en YouTube, suscríbete Pondré video toda la semana Chau chau